González, barrio de 44 años de edad, fue asesinado la mañana de este miércoles mientras se recorría las calles del bloque 5 de la Valero Estacio, noroeste de Guayaquil. El señor se encontraba vendiendo pan en el sector, en el momento que le interceptan tres ciudadanos en tres motocicletas le ocasionan disparos a la altura de la cabeza que inmediatamente terminan con su vida. El hombre era artesano, junto al cadáver quedaron los panes que él vendía. Aparentemente los victimarios le quitaron la vida para callarlo porque habría sido testigo de un hecho criminal. Efectivamente se presume por el momento, todo se presume que el ciudadano tuvo que haber tenido algún tipo de información o algún contacto, tuvo que tener con uno de sus GDO. El panadero no registraba antecedentes penales, en el barrio era conocido por todos. Y él se escondió seguramente para protegerse y ahí le disparan a su trabajador, a su casa, como todo hombre de hogar. Este crimen se ejecutó en la zona conocida como las cinco esquinas de la Valero Estacio, Según datos obtenidos, en este mismo lugar, en lo que va del año, 12 asesinatos se han registrado. Sí, efectivamente la mayor información que se tiene en torno a los hechos que se suscitan es por disputa de territorio, efectivamente los GDO que tratan de tomar el mando del sector. La comunidad está preocupada por la ola de criminalidad. Temen incluso salir de sus casas. Las balaceras y muertes violentas no se detienen. Da miedo salir de la casa. Claro, es que una bala perdida ya no regresa a su casa, a su hogar. Si uno no sale ni a vender su negocio, porque uno sale hasta con miedo, pensando que le vaya a pasar algo por allá afuera. Por su parte, la policía reconoce el alto nivel de peligrosidad en el punto que le pertenece al distrito Nueva Prosperina. Aseguran que están trabajando para desarticular a todas las semanas. Aseguran que están trabajando para desarticular a todas las semanas.